¡Unos! A ver aquí como dice bien fuerte El coro ¡Saludo a la tabla! ¡Ea! ¡Ea! ¡Al regalo solamente como dice que con lo Biden caminó por reverse ¡Cabe riqueza y recabole daña...! ¡Se mira riqueza y escalame enormous! Leo Cardanoabó para el mundo ¡¡fíjate! ¡No respondé a Margarita que se presentaba por la noche A nadie quería cenar ¡Eres el mismo panudo! Hazme un beso que abro a la verita cualquiera Hazme un beso que sueña y me derra y me sugera Hazme un beso en el pecho y en el plano y en sus caderas Y mira esta estrella que no volverá